¡Suscríbete al canal! ¡Upa! Quiero bailar la salsa. ¡Upa! Quiero bailar la salsa. Ella me iluminó el camino y sé que se le puso a mí, bailarás. Que tú te encuentres lejos de aquí, sé que tú siempre la recordarás. La llevo dentro de mí, sin ella no puedo vivir. Como ya se descubrí, esa isla tan linda que era. ¡Upa! Quiero bailar la salsa. 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 Gracias por ver el video.